En la parte de la oreja con su chapetón en aluminio, pero vean nada más esta chulada de cincel. Cincelada y pintada a manos, compa, esto le da un toque diferente y también el estilo de horma que tiene. Ahí le va esta bonita cabezada también, es movible, con su chapetón en acero blanco. Vean nada más que chulada, algo más delicado, es algo más especial con la baqueta también de primera, compa, y vean nada más que chulada. Esto le da un toque diferente a tu caballo, yo estoy bien seguro. Y para finalizar con estas dos, las estrellas, ahí les va. Estas, a diferente de las demás, es que tienen la facilidad de poder mover a como tú quieras ajustar la cabeza y la oreja de tu caballo. Ambas, ambas son en acero pavón negro, rayadito, la diferente es que este es chapetón simple y chapetón ya más trabajado, ambos vean nada más que chulada. Ahí le va, compa, si usted está buscando algo diferente, algo que nadie tenga en tienda charra, lo va a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!